¡Música! No es Ceballos, es periodista, es escritor, ha publicado una novela. Bueno, tengo aquí unas cosas preparadas como para ilustrar. Ok, vale. Eso, sobre todo conocido en sus inicios como blogger, con el empleador de los helados, que has estado haciendo un porrón de años, primero por tu cuenta, luego en fotogramas, y ahora camuflado o transformado en los ojos sin rostro en la revista GQ. Ahí hablabas de cultura popular, de cine, aunque de vez en cuando también hablabas de cómic, que es una excusa perfecta para tenerte aquí sentado, como en este artículo buenísimo, que me parece una maravilla sobre Watchmen y cómo tendría que haber sido la adaptación de Watchmen. Es el único que he hecho de cómic. Ya está, suficiente. Yo, con que hagas una cosa y que seas mi amigo, ya puedes estar aquí. Lo fui a borrar, pero... Y bueno, acabas de publicar, que esto yo creo que es la razón por la que estás aquí, Internet Safari con Blackie Books, que es un ensayo sobre cómo nos afecta Internet como seres humanos hoy en día, que queda como muy rimbombante, pero básicamente por qué mentimos a todos nuestros amigos en Internet y por qué nos gustan tanto los gatos. Tu papel en esta mesa, te lo advierto ya, porque no te he avisado, así que ahora te lo advierto, es tu rol de comentarista cultural y de persona que ha escrito 300 y pico páginas sobre Internet. Vamos a ver cuántas de ellas son inventadas. Y bueno, la idea es un poco eso, que desde tu punto de vista y tu perspectiva, cuando hablemos sobre todo de sus cómics, pues también intervenga, si... Vamos a ver. Efectivamente. Hola. No, sí. Hola. Hola. Ahí, es un poco... Vale. Sí, nivel karaoke, ¿vale? Vale. Bueno, a continuación, Carmen Pacheco, escritora, también, has publicado varias novelas enfocadas al público infantil juvenil. Aunque en el mundo del cómic, pues bueno, te empiezas a trabajar con tu hermana, con Laura Pacheco. Eso ha dado pie tanto a libros en papel como Una semana en familia, publicado en su día por Caramba, hoy con Astiberri. O series para Internet, como Divas de Diván, que actualmente estáis publicando en ese moda del diario El País. Muchas otras. Una nueva puntito de estrenarse. Sí, en Orgullo y Satisfacción. Bien. Empezamos con una serie nueva en diciembre. Y luego también, como persona muy fuerte del Internet, creo que es la... La parte de Internet. Claro, sí, sí. Primera bloguera de España, ¿no? No sé si Internet te manda un diploma o algo. No, no, en realidad es una cosa que nos autonombramos. Bueno, porque yo pensaba que había sido Delia, la directora de Verne. Y un día hablando con ella me dijo, no, no, ¿qué va? Si fuiste tú, tú publicaste, me parece que un día antes que yo o algo así. Y digo, ah, bueno, pues entonces ya me apropio del título. Laura Santolalla, conocida como Pocholadas, porque se lee Pocholadas. No, él me comentaba que tenía algunos conflictos con eso al principio, que leía otras cosas. Tienes tu propia web, pero sobre todo tu trabajo se difunde masivamente por redes sociales, por Twitter, por Instagram. Has publicado también varios libros, como Los lunes me odian, o este que se ve muy pequeñito, que es Daniel El Guardán, me da la felicidad. Ese es un libro que ilustré para una asociación que apoya a niños con enfermedades raras. Y bueno, lo escribió un chico y me pidieron ilustrarlo y solo lo dibujé, la verdad. Hay que apuntar que enfermedades raras, no es un chiste, está calificado con menos del 1%. Chavales conmovidas, muy extraño. Gente que está fatal. Y por último, Xavi Tolosa, se dice Xavi. Bueno, también empiezas a publicar primero en tu primigenio blog, Corta Césped, la serie Esto se ha hecho mil veces, que es una serie que dibujas en un folio con Bolivic, contando tus aventuras. Dio lugar a un libro, publicado también por Caramba, hoy en Astiberri. Hablaremos de esta cosa rara, que es que empezáis publicando en internet, luego sale un libro en papel, que ahora lo puedes comprar en digital, que hay una carambola muy extraña. Y bueno, también ha tenido formatos como esto. Joder, camarón, estoy de mala hostia, no sabes lo que me pasó ayer. Mira, salgo de casa de un amigo y necesito cambio. Y tengo un billete de 20 euros. Este dato es muy importante. Entonces, voy al chino que está al lado de su portal y me compro una bolsa de patatas. La está y chile, creo. Y están los dos dueños, el hombre y la mujer, a los que he comprado mil veces. Me saluda con una sonrisa. El caso es que le doy el billete de 20 y me devuelve uno de 10, otro de 5 y monedas. Hasta ahí todo bien. Pero, de repente la chica empieza a gritar. Y me dice que le devuelva el billete de 10. Yo no entiendo nada. Y antes de que diga nada, el billete, o sea, me quita el billete de la mano y le pregunto qué haces. Y me grita cosas. Yo solo entiendo 10, 10. Y me encendió a una cajita donde supuestamente guardan el dinero en el que solo hay, atención, un billete de 10 y ninguno de 20. Yo no entiendo nada. Entonces le digo, a ver, calma. Yo te pagué con uno de 20. Empiezan a chillarme y sobre todo a poner cara de enfado como si yo les quisiera tangar. De calma total a... Ahí en pocos segundos. Yo flipando. ¿Cómo me están hablando así? Si vengo un montón a la tienda y hasta bromeo con ellos. Yo les digo, ni hao, y xie xie, y hasta chai xie. Entonces salgo pasmado en la tienda, aunque pienso, a ver, no puede ser, aquí algo está fallando. Si yo no le di los 20, ¿por qué me devolvió los 15 y no 5, eh? ¡Ajá! Pero nada más entrar, empiezan a chillarme de nuevo, totalmente desquiciados. Pero muy loco. Como si todos sus problemas hubieran tomado forma física y esa forma fuera yo. Todos sus problemas con forma de xavi. Yo salgo derrotado, triste, furioso. Y ya no solo por los 10 euros, que también, sino porque pensaba que eran colegas. O sea, me han decepcionado. Me habéis decepcionado. Ni jingan wo xinguan. Bien, una vez presentados, la primera pregunta que os quería lanzar y la contestáis un poco así. Me la habéis contestado ya en privado, pero creo que es interesante compartirlo, que es cuándo comienza a ser internet un trozo bastante importante de vuestra vida. Yo empecé con un fotolog, que suena súper carca decir lo del fotolog, porque creo que ya no existe ese formato. Y bueno, luego me abrí un blog en el 2008, que se llamaba Prohibido escuchar canciones ñoñas. Después empecé a publicar los dibujos de ese blog en una página de Facebook y creo que eso, que como te dije el otro día, pues hace un par de años ya tenía perfil en todas las redes sociales, como Pocholadas, me quedaba Badoo y poco más. Y entonces, la verdad es que desde que tenía todos esos perfiles abiertos, pues no le podía dedicar tiempo a todas porque era imposible. Entonces me centré sobre todo en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y hoy en día, pues yo qué sé, soy adicta a las redes sociales. Yo me acuesto con el móvil, me levanto con el móvil, me ducho con el móvil casi. Y le empecé a dedicar tiempo porque, bueno, pues también la gente me preguntaba cosas o me comentaba en las publicaciones y también me gustaba responder a la gente. Y eso, pues empecé así. Pues yo a mí lo de fotolog es que me parece súper moderno porque cuando... Ha vuelto a ser moderno ahora otra vez. Sí, pero cuando empecé a publicar en Internet es que no existían ni las plataformas, entonces en el 2001 estaba LiveJournal y ya está, no existía ni Blogspot. Y nada, y eso en cuanto a escribir y tener un blog que luego de ahí ya, pues pensé, bueno, puedo escribir un libro o lo que sea. Pero cuando mi hermano empezó a publicar sus dibujos fue en Tumblr, que fue hace unos años y en ese momento Tumblr, o sea, mucha gente seguía Tumblr y entonces si publicabas ahí la gente te seguía, pero de repente eso se quedó completamente estancado y se movió todo a Facebook, a Instagram, a Twitter y entonces ya pues digamos que mi hermana empezó a publicar ahí porque básicamente la gente ya ni se molesta en pinchar e ir a una página, o sea, eso es una locura. O sea, tienes que ponerle la viñeta en su feed de Facebook, si no, ni siquiera entra. Y así es como está funcionando ahora. Bueno, pues yo me abrí el blog en 2004, que ahí sí existía Blogspot, pero yo pasé de eso. Y me lo abrí en Blogia, que era una copia de Blogspot que tenía su sede en Zaragoza. O sea, era muy aragonesa, de verdad, todos sus posts de ejemplos eran con plazas de Zaragoza y tal. Pero yo no lo abrí pensando que iba a ser el primer paso de nada, sino que simplemente me apetecía escribir. Tenía 19 años, o sea, que no tenía tampoco mucho interés en forrarme ni en publicar nada. Lo único que quería era escribir y me enteré de que había una plataforma además aragonesa que te permitía hacerlo y que la gente te podía leer y eso fue lo que hice. Y todo lo demás ha venido después, ha sido un accidente feliz. Así que gracias a Blogia. Bueno, yo por contarlo muy brevemente, tampoco es que sea una historia tan loca, o sea, simplemente soy usuario de internet desde hace mucho. Sí me acuerdo las primeras veces en las que me conectaba, que iba al instituto donde trabajaba mi padre y me flipaba tanto porque me cogía dos ordenadores y simplemente abría un buscador en cada uno de ellos pero era como, ¡guau, estoy utilizando varios ordenadores! Entonces, no, internet ha estado muy presente desde hace mucho, pero siempre he sido un usuario feliz y yo lo veo un poco como, no, el que haya resultado, que haya terminado publicando, es como casi un accidente de, oye, pues internet solo era una plataforma y no como, el fin no estaba claro, era simplemente utilizar internet. Abrí mi blog, subía tonterías, vídeos a YouTube que obviamente ya están borrados. Y yo qué sé, o sea, podía haber sido este cómic que podía haber sido cualquier otra cosa que simplemente era, ¡guau, internet! Toma, mundo, tomad mis mierdas. Y el resultado ya es, no sé, no... ¿Y cuándo y sobre todo cómo os planteáis un poco que esa labor, que ya habéis dicho que comienza siendo amateur, puede llegar a profesionalizarse de un modo u otro o a tener, que de repente haya alguien que te esté leyendo y te dice, oye, pues igual te puedo dar un poco de dinero por esto que estás haciendo o de repente pues te puedo dar X al mes y que eso se haya convertido incluso en tu trabajo. Pues a mí me parece muy curioso lo que están diciendo ellos de que empezaron a publicar en internet sin ningún tipo de pretensión de, no, simplemente me apetece escribir y ya está, escribo aquí porque internet es una plataforma y ya está. Pero cuando, por ejemplo, cuando yo empecé con el blog en 2001 había tan poca gente que publicase cosas que tenías una atención, o sea, si ahí cualquiera se hubiera puesto, cualquiera que dibujaba, cualquiera que escribía, tenía un montón de atención, o sea, ahí tenías mucha ventaja en que realmente te va a leer, la gente que está en internet te va a leer porque es que ahí había tipo, yo qué sé, 20 blogs, es que no había más. Entonces, eso creo que ha cambiado un montón y es, o sea, y es, para la gente que empieza ahora es mucho más difícil, pero ya no te digo de 2001, sino de hace cinco años. Y no sé, por ejemplo, en mi caso, al escribir y al tener esa atención que probablemente no me merecía y que si hubiera empezado a escribir lo que escribía en esa época, ahora no hubiera hecho, vamos, no hubiera tenido ni tres visitas, pues ahí tuve mucha suerte y dije, no sé, me enfrenté con esa cosa tan horrible que es escribir y que la gente te lea y que juzgue lo que escribes y porque eso te da mucho, o sea, tú puedes escribir y guardar todo en un cajón y no atreverte nunca a enseñar eso a alguien. Y esa experiencia fue la que para mí me dijo, bueno, ya que he pasado por aquí y ya que he tenido trolls en mi blog que me han, no sé, y he sufrido críticas y también he experimentado lo guay que es que a alguien le guste lo que escribes y te lo diga, pues me atrevo a escribir un libro para niños que es como algo que siempre había querido hacer y mandarlo a un concurso y a ver qué pasa. Y entonces a partir de ahí, pero fue gracias a esa experiencia de tener esa atención que me parece que ahora es muy difícil conseguir y, no sé, o sea, básicamente tienes que gritar en internet para que tengan caso. Sí, bueno, muchos de los casos de éxito en internet, tanto de gente como de empresas, ha sido simplemente que estaban allí los primeros, ¿no? Sí, sí. Pelea de micrófonos. Pelea de micrófonos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que además ya no es solo que te enfrentes a que alguien te lea, sino que vas cogiendo una soltura que luego a mí, por ejemplo, a la hora de escribir ya profesionalmente para medios, pues me dio una soltura y una rapidez de reacción que la tenía porque empecé a escribir por amor al arte y me obligué a hacerlo por lo menos dos veces por semana. Entonces, ahí luego te vale para tu vida profesional. O sea, es como un aprendizaje que cuando no me leía nadie yo lo seguía haciendo y que al final me ha servido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque yo empecé a publicar... A ver, yo creo que también tienes que ser un poco exhibicionista para poner tus cosas ahí, al menos al principio, porque eso de pensar que no te va a leer nadie o no te va a ver o a leer nadie es un poco paradójico, ¿no? Entonces, ¿para qué lo pones ahí? ¿Para expresarte y tal? Que sí, está muy bien, pero bueno. Sí que es verdad que en mi caso también me propuse en 2013 publicar una viñeta diaria y eso me ayudó mucho. A veces publicaba truños y otras cosas tenían un pelín de gracia. La verdad es que cuando miro mis dibujos anteriores digo, qué horror, ¿sabes? Que me da un poco de vergüenza ajena, pero yo creo que esa combinación de redes sociales que también te ayudan a dar un poco de difusión a lo que tú haces y la constancia, porque creo que las redes sociales no son la panacea ni te van a hacer, pues eso, famosísimo al momento, pero si lo combinas con constancia o con trabajo, pues seguramente el resultado sea más o menos bueno, ¿no? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Lo único, yo estoy pensando también de que estamos abordando un poco el tema desde el punto de vista del autor que está haciendo las cosas y, o sea, está produciendo, ¿no? En mi caso, internet, ya más allá de ser autor o no, era simplemente el hecho de estar ahí en internet e ir adquiriendo contactos y demás, ya no solo te permitía luego, pues si ibas a una oferta de trabajo, decir, bueno, mira, es que tengo este blog y soy muy bueno, sino, oye, pues conozco internet, he leído cosas, o sea, soy una persona que está como un poco viva. Entonces, para mí, o sea, era más importante eso de, hostia, estoy atento a lo que se está haciendo en internet y participo un poco con ello, más que, mira lo que estoy haciendo, estoy, bueno, tengo dominio internet, ¿no? O sea, no era de ese rollo, o sea que, bueno, simplemente eso. Entonces, he hecho cosas en internet creativas antes del cómic, como, que lo cuentas también ahí, como subastar una uña tuya en Ebay. Conseguí trabajo. Y conseguiste trabajo. Gracias a eso, sí. O sea, una época en la que sí subastabas partes de tu cuerpo en internet, no te metían en la cárcel, sino que podías conseguir un trabajo. De hecho, era legal en ese momento, o sea, no me salía ningún anuncio chungo. Y claro, yo ahí solo lo hice for the lol, o sea, no era, no era, bueno, mirad lo que estoy haciendo. O sea, no es una performance ni nada, lo hacía porque me parecía muy divertido. Y me dio trabajo, entonces es como, hostia, internet tiene un potencial curioso. O sea, que sí, sí, sí. Bueno, volviendo al caso concreto de los webcomics, os quería preguntar también si sois lectores de webcomics y a la hora de afrontarlo y empezar a trabajar, contabais con algunos referentes o era simplemente soltar lo que se ocurría un poco a ver qué pasa, ¿no? Entonces, vemos aquí algunos casos que aparecen como Sarah C. Anderson o Kate Beaton, The Oatmeal o Glass. Contabais si os parece que tiene algo que ver con vuestra obra, os parece interesante. Pues, bueno, en mi caso sí, mi hermana y yo leíamos webcomics, pero realmente lo hemos contado un montón de veces que es que yo le mandé a mi hermana las viñetas de Kate Beaton, en plan, bueno, la convencí de que tenía que hacer un webcomic para, en realidad, el webcomic no era el fin, era si quieres que te llamen para hacer ilustraciones y que la gente te conozca en agencias de publicidad o lo que sea y quieres empezar a trabajar de ilustradora, pues, ¿por qué no te haces un webcomic y así por lo menos la gente se lo comparte o lo que sea? Y entonces, para convencerla, ella sabía lo que, o sea, no leía webcomics, pero no se sentía tan inspirada. Entonces sí que le mandé los de Kate Beaton porque dije, es que sé que le va a flipar y que se va a emocionar y entonces eso fue como determinante. O sea, siempre hay alguien que de repente, aunque tú leas algo, hay alguien que hace algo que no solamente te gusta como lector, sino que te inspira y dices, ay, quiero hacer algo así o quiero, no sé, siempre hay un ejemplo. Y también te mandé el de Oatmeal porque, aunque, por ejemplo, en el estilo no nos parecen nada cosas que mi hermana y yo hacemos, ni ninguna por separado tampoco, es alguien que siempre inventa formatos nuevos y que siempre está inventando cosas nuevas y no solamente hace cómics, hace, no sé, de repente hace un movimiento de, bueno, no sé, hizo hace un tiempo una cosa de que la gente le mandara donaciones para una cosa, bueno, se peleó con otro, es que es una historia ahí un poco complicada, pero que, no sé, siempre está haciendo cosas nuevas en Internet y a mí eso me inspira un montón a que todavía se pueden buscar formatos nuevos o formas nuevas de usar Internet. Bueno, Oatmeal es Dios, o sea, yo pienso lo mismo. Además que, o sea, a mí una cosa que me gusta muchísimo Oatmeal es que cuenta las cosas, o sea, tiene una capacidad de utilizar ritmo a la hora de contar cosas que es maravilloso y sorprende precisamente en un Internet donde cada vez todo se simplifica más y los memes ya, o sea, todos tienen como una estructura casi genérica y de repente él hace poesía, o sea, no sé, sin más. Resumen, Oatmeal es Dios, sí, es lo que quería decir. Bueno, yo no hago webcomics, pero sí soy lector de todos estos, pero el que más me gusta es Oclav y creo que nunca voy a hacer un webcomic porque ya el que me gustaría hacer ya se ha hecho, que es ese que, bueno, si no lo conocéis es como una fantasía épica chorra con mucho sexo pero un sexo rarísimo y graciosísimo. En esta viñeta se le concede un deseo y es que todo lo que toque se convierta en tetas y aquí al principio está muy contento porque está haciendo malabares con tetas, luego está enterrado en un barril de tetas jugando al cricket con tetas y en un momento de intimidad se replantea su deseo. Se replantea el deseo. Hay personajes recurrentes que van saliendo a veces en unas viñetas, mis favoritos son unos bárbaros que es una tribu en la que no hay mujeres y odian a las mujeres y están todo el día follando entre ellos y eso es lo que les hace ser más machos. Y es, no sé, es Oclav, es lo mejor que hay. Pelea, Oclav, Dios mío. Pues yo la verdad es que cuando empecé no seguía nada y era un error absoluto porque, sí, porque, bueno, pues sobre todo en los dos últimos años es cuando más me metí a leer cómic y a ver qué hacían otras personas porque como yo, bueno, yo trabajo en una empresa, en un trabajo de estos, los que te explotan y tal, entonces tampoco me quedaba mucho tiempo y siempre he pensado que eso, que tienes que ver qué hace la gente o es como, pues no sé, te ayuda luego a inspirarte y a buscar cosas. Internet tiene también la parte de comunidad. Yo creo que es algo que también has comentado alguna vez con los hermanos podcast, el programa de radio que haces con Hematocrítico, que vosotros lo hacíais un poco así por las risas también, y de repente lo soltáis, tiene un éxito, y ya de repente estás en la podcastfera, y de repente es que hay un montón de gente, que ya hay como una escenilla ahí de la que de repente formas parte, y yo creo que con los webcomics pasa un poco igual, que de repente ya estás en el rollo de los webcomics, y es como, bueno, no sé qué es esto, no me ha llegado la newsletter con el carné. A mí me encanta uno que te mandé, el de Sarah C. Andersen, que me parece buenísima, porque los dibujos son súper simples, pero es que tiene un punto ahí muy cachondo, y bueno, es una de mis favoritas, la verdad. Hay una tira maravillosa sobre cada cuánto tiempo se echa a lavar un sujetador, que es muy divertido. Pues es un tema que últimamente no sé por qué, lo oigo un montón, es una pregunta que, no sé, que está como, a qué vuelen las nubes, a cuánto se lavan los sujetadores, no sé. Bueno, una cosa que ya ha salido un poco, que me llama la atención, y no ha sido adrede, es que los tres tenéis formación y trabajáis o habéis trabajado en el mundo de la publicidad. Yo no sé si esto ha tenido un poco que ver con cuestiones como, por ejemplo, que este tipo de cómics hayan conectado más con un público general, o que de repente el dibujo no sea tan importante como la idea de base, o incluso eso, a la manera de casi de monetizar esto, ¿no? Veíamos antes en el ejemplo de Kate Beaton, pues el merchandising, o el plantearte una pequeña campaña de marketing personal, y que eso haga que funcione mejor o peor. Pero no sé si la manera de pensarlo es diferente a la de alguien que igual tenga una formación más de bellas artes o más literaria, que quizás es lo más habitual en el mundo del cómic. Yo, sí, yo estudié publicidad, pero la verdad es que nunca me he dedicado a la publicidad. Yo empecé a trabajar en una empresa, una consultora, o sea, nada que ver. Y yo, por ejemplo, en mi caso, sí que lo que intentaba resaltar con mis dibujos al principio era el humor, era el chiste, porque yo no sabía dibujar. O sea, mis dibujos al principio tenían dos palitos, quedan dos piernas, o sea, unas rayitas que era la boca, o sea, es que no sabía dibujar. Pero, claro, para mí lo importante era el chiste o el mensaje. Realmente el dibujo no era tan importante. Me hubiera encantado, por ejemplo, saber dibujar, o dibujar, por ejemplo, como tu hermana, que, claro, a la hora de expresar o de contar una historia, si puedes hacer un movimiento o una expresión de la cara, pues eso ayuda muchísimo más a transmitir lo que quieres contar. Yo, por ejemplo, en mi caso no, o sea, en cuanto a merchandising y tal, yo soy muy pardilla, no tengo nada, no hago nada y me ha venido un poco de casualidad. O sea, pues el que me contactarán agencias para alguna campaña de publicidad, pues ha sido casual porque me veían en redes sociales y tal, pero en mi caso, al menos, no hay ninguna conexión entre que haya estudiado eso y lo que ha venido después. Yo diría que más que el hecho de que tengamos formación de publicistas o comunicadores, supongo que el tema es más que tenemos vocación o que nos preocupamos por el tema de comunicar o nos gusta o nos sentimos cómodos con ese tema, porque tampoco es tanto, yo creo, el tema de intentar monetizar lo que estamos haciendo, sino que le demos vuelta, supongo, a anunciarnos todo el rato, dar la chapa, utilizar medios nuevos para anunciar, yo qué sé, saber cómo racionar los contenidos para que vayan apareciendo continuamente. O sea, yo creo que es más que tengas una mentalidad de, bueno, voy a, qué puedo hacer, cómo puedo jugar con esto que tengo. Eso no se lo plantea todo el mundo, en realidad, es sentarse a decir, no, pues voy a publicar uno cada X o voy a intentar, ahora que pase un tiempo sin publicar y de repente hago esta otra cosa, o sea que sí. Claro, pero tampoco es que existan ciencias, bueno, a ver, obviamente sí, se pueden hacer un estudio, o sea, no te vas a poner a hacer un estudio de mercado de, bueno, es que tengo un cómic que tiene este target y sé que tengo que publicar a las 8 de la mañana de tal día porque sé que es cuando mi público lo va a estar viendo. Puede que lo haga la gente, pero puede que no te funcione, por otro lado, o sea, yo qué sé, alguien que igual está haciendo una obra de mejor calidad y te lo vende, pues estudiando al máximo cómo hacer sus anuncios y sus tweets y sus posts, puede no funcionar por, yo qué sé, por mil cosas externas. Entonces, yo qué sé, simplemente que tengas inquietud y pruebes cosas te puede funcionar, o yo qué sé, por ejemplo, si, o sea, el propio anuncio que haces de tus contenidos puede ser un contenido en sí también. Entonces, si sabes utilizarlo o lo intentas, quiero decir, o sea, el propio anuncio tú ya estás ofreciendo un entretenimiento si lo haces de forma más o menos, yo qué sé, divertida. Por lo tanto, es más la vocación de que te interese o te apetezca probar cosas nuevas en Internet. Yo creo que es más por ahí, más que tengas una mentalidad de vendedor de lo que tengas, creo, vamos. Yo creo que en la publicidad hay muchos perfiles y, por ejemplo, bueno, yo creo que tú trabajas también de creativo, ¿no? Ya no. Ah, ya no. Bueno, pues a mí sí, por ejemplo, me ayuda un montón la experiencia en publicidad, porque trabajo un montón de años en publicidad, a pensar viñetas o historietas, porque se parece un montón el formato en ciertas... y de hecho hay viñetas que si las piensas más como un publicista que como un dibujante o algo así, te salen cosas más nuevas o porque cosas que están muy vistas en publicidad de repente te las llevas al cómic y funcionan muy bien y en cuanto a gráfica, por ejemplo... Pero luego, claro, yo, por ejemplo, aparte de cómo, digamos, monetizarlo o cómo atraer a la gente o todo eso, yo como no me dedicaba a eso en publicidad, pues tampoco lo apliqué muy sabiamente. O sea, los conocimientos que tengo por estar dentro del sector no los apliqué muy sabiamente a lo que estábamos haciendo porque era como una cosa nueva, ensayo y error, no sé. Porque quizá y no... y de hecho muchas veces digo, jolín, o sea, para saber tanto de... para ver esto tan metida en publicidad que mal me vendo a veces o las cosas que hago porque no se entera nadie. Y eso sí, pero por ejemplo, en el caso de The Outmill que decíamos que es Dios y tal, ese Matthew Bittman tiene un pasado de haber trabajado en marketing online además y se nota un montón que lo supo hacer muy bien al principio. Ahora ya es que no le hace falta porque tiene un tráfico brutal y todo el mundo sabe quién es, es una celebridad, pero al principio sí que fue muy hábil para atraer y bueno, y muchas veces a mí me sorprende que todavía lo hace porque de alguna manera ves una viñeta y te dice, no sé, le sigues en Twitter, pon una viñeta, no sé qué, y no puedes evitar... de alguna manera te atrae y pinchas y entonces entras en una historia que a lo mejor te tiras media hora leyéndote una historia entera cuando ahora en Internet eso es oro, vamos, que tú le dediques tanto tiempo a algo. Y creo que sí que se le nota que es muy hábil también para eso, aparte de que es un genio en todo, pero sí, yo creo que supongo que es su formación y creo que puede que haya otra gente que lo haya sacado partido. Bueno, este era un ejemplo, no sé si se dispara, de... que este es más cortito. Gente leyendo estos ocho mil veces de Xavi Tolosa. Gente leyendo estos ocho mil veces de Xavi Tolosa. Gente leyendo estos ocho mil veces de Xavi Tolosa. Gente leyendo estos ocho mil veces de Xavi Tolosa. Gente leyendo esto se ha hecho mil veces De Xavi, todo lo sabe Gente leyendo esto se ha hecho mil veces De Xavi, todo lo sabe Me refiero un poco a este tipo de cosas Que de repente a la hora de promocionar Un libro o un cómic Ni siquiera las editoriales tradicionales De cómics se lo plantean Y yo creo que en ese caso por ejemplo Caramba lo ha hecho muy bien Porque cada vez intentaba hacer Como un vídeo promocional de cada libro nuevo Con una idea chula y tal Yo creo que sí creo que son cosas Que igual la gente que venís de eso Que de repente aparecéis por internet Que venís con otras formaciones Y con la mente limpia del mundillo del cómic Creo que bueno, que aportáis Y que marcan diferencia Y ya está Esta es vuestra respuesta a mi pregunta Bueno, otro tema que quería tratar Era un poco el de la temática Sí que hay ciertas líneas Que de repente aparecen un poco Así medio esporádicamente Que son, bueno, pues por ejemplo En el caso de vuestros cómics O de otras compañeras Como Moderna de Pueblo O gente así De repente sí que tienen como una línea amable Que llega a todo el mundo Un tipo de humor irónico Pero tirando a blanco y tal No sé si pensáis que eso puede comportar Ciertos riesgos No sé si llegara a caer en el rollo Mr. Wonderful De optimismo por encima de la muerte O si eso también para vosotras Como autoras es un riesgo Que de repente yo quiero hacer Un chiste más punky Que se me ha ocurrido Y en teoría debería tener libertad total Para hacerlo Porque estoy en internet Y estoy en tal Pero de repente igual Ya me muerdo un poco la lengua Bueno, no sé Yo es que he tardado Temas muy diferentes Yo por ejemplo publicaba Las viñetas que hacía en Cuarto Poder Las viñetas que publicó Como pocholadas en redes sociales Pues sí que es verdad Que tienen una línea un poco más light O pueden tener línea más light Pero hay ciertos temas En los que he dibujado De tipo de política y cosas así Que bueno, tú te sientes con la libertad Para decir o expresar A través de tus viñetas Lo que te dé la gana Y luego la gente reacciona Pues de una manera regular Entre... Bueno, por ejemplo Yo hubo una... Estuve publicando en la revista Gracia Que es una revista femenina Y bueno, pues tenía unas líneas Y más o menos sabes Qué tipo de cosas tienes que publicar Entonces yo pues decidí Pues ya que estaba ahí Hacer cierta crítica Pues de... Pues de algunos temas Sobre la imagen y cosas esas Publiqué una viñeta Sobre la cirugía estética Que a mí me parecía muy graciosa Pero a las lecturas de la revista Parece que no Y claro, era pues... Pues metiéndome un poco Con la cirugía estética y tal No me metía Era una ironía Pero bueno, no fue muy bien recibida Pero... O sea, era la manera... A mí me hacía gracia Era lo que yo quería hacer Entonces, pues que no pegaba ahí Y bueno, pues ya sabían que yo... No sé, o sea... Quiero decir que no te tienes que limitar tanto O quién te sigue O los comentarios Evidentemente no les vas a gustar A todo el mundo Ni lo... O sea, ni siempre van a agradar Las cosas que pongas También publiqué algunas Pues de... Pues yo qué sé Pues eso, de temas de política Y evidentemente pues recibes malos comentarios Pero es que... También yo creo que cuando Sigues una línea El hacer cosas que sorprendan O que... O que a la gente... O que la gente no se espere Pues está bien Y a mí también me gusta hacerlas Sobre todo porque... Pues tampoco encasillarte Es como cuando probé a dibujar A mi personaje de otra manera Pues había gente que no le gustaba Y que me decía Joder, es que me gustaba más el estilo de antes Pues vale, pues estupendo Me parece genial Pero también yo creo que tienes que experimentar Y probar cosas diferentes Y sobre todo Hacer lo que te apetezca Porque en el momento en el que Dejas de pasártelo bien O de hacer lo que te apetece Pues joder Es un poco... O sea, tu viñeta o tu... O las cosas que hacen Pues se ven limitadas Yo tengo una teoría sobre esto De por qué Ticunfa un montón ahora este tipo de cómic Bueno, aparte No creo... O sea, creo que son dos cosas distintas Está el rollo este Del optimismo loco de Mr. Wonderful Que eso es por un lado Y luego está el rollo De las cosas... De las cosas cotidianas De... O sea, por ejemplo La serie de mi hermana De problemas del primer mundo Y que son cosas cotidianas Que es un humor blanco Y... Pero no es un rollo Súper... Mensaje súper optimista Son dos cosas distintas Pero lo del rollo cotidiano Mi teoría es que triunfa un montón Porque nosotros lo testamos En nuestra propia página Porque a nosotras nos gusta en realidad más A mi hermana y a mí nos gustan más divas de diván O sea, nos lo pasamos mejor Nos parece más especial O es más rollo nosotras, ¿no? Entonces, nosotras hacemos una tira de divas de diván Y... Una tira buena de divas de diván Y una tira buena de problemas del primer mundo A lo mejor tienen los mismos me gustas, ¿vale? O sea, a la gente le gusta muchísimo... A la gente que le gusta divas de diván Le gustan mucho divas de diván Pero no lo comparten tanto Como problemas del primer mundo Porque no se sienten identificados Entonces, lo que pasa mucho Es que cualquier viñeta que va sobre un problema Eso, una cosa cotidiana La gente la comparte mucho más Que si, por ejemplo, es una historia de un superhéroe O algo así Porque... Porque es como algo que ellos dicen de sí mismos Ah, a mí también me pasa esto Que siempre pierdo el paraguas Y entonces lo comparten Que esos son también los tuits Que, por ejemplo, triunfan Son los que la gente retuitea Porque es que Ah, a mí también me pasa eso Y eso es lo que hace que... El club de la comedia del humor en internet Sí, claro Y eso es lo que hace que, de repente Esas series Tengan mucho más público Porque llega mucha más gente Porque hay mucha más viralidad de esas viñetas Aunque a lo mejor luego Otro tipo de viñetas que haces Otro tipo de series A la gente que le gusta, le gusta un montón Y a lo mejor si sacas un libro lo vendes bien Pero no va a llegar a tanta gente como lo otro Porque es como algo que se contagia Y creo que Mr. Wonderful está un poco ahí Aunque eso es otro tema Lo del optimismo este De todos los días Que yo tampoco, a mí no comulgo con eso Pero sí que creo que Ese es el boom que está habiendo ahora Del tipo de cómic este cotidiano De situaciones cotidianas Donde la gente se ve reflejada Entonces lo comparte Llega un montón de gente Y luego se edita un libro Y se vende un montón Porque claro, lo conocen muchísima más gente Se ha salido de hecho Del mundo de la gente que lee cómics O sea, gente que compra Estos libros O sea, mucha gente que compra Problemas del primer mundo O todos estos libros que edita Lumen No son lectores de cómics Pero lo han visto esas viñetas En internet Y les gusta por eso ¿Puedes poner lo de Mr. Wonderful otra vez? O sea, mi sueño sería Saber hacer esto Pero, o sea, te lo digo de verdad Yo lo dejaría todo Ahí pone frase Oscar Wilde Lo ponen ahí como en pequeñito Para que no lo vea nadie Y... Pero también es como para que se note Que es un tío que sabe leer, ¿no? Mr. Wonderful lee a Oscar Wilde Y te lo transforma en esto ¿Consigue convertir a Oscar Wilde En una puta mierda? O sea, es que al final Deberían hacer una frase Adolf Hitler Y nadie se la daría cuenta O luego, o sea, escribir esto Y forrarte con eso Yo de verdad que quisiera saber hacerlo Me parece que tiene un talento Que no cabe en esta habitación Precisamente por esta mierda Es que no sé Bueno, hay otro factor Que me parecía interesante Que es un poco El éxito te viene Pues cuando esta palabra Ya quemadísima Que es el viralizar, ¿no? O la memética O el convertirse en un meme Y que la gente empiece Empiece a compartir tu viñeta A lo loco, ¿no? No sé si pensáis Que eso es un arma de doble filo Que de repente Igual está bien Porque la gente te conoce Pero también Se diluye la autoría Y bueno Casos como Cabronazi, por ejemplo Que cada dos por tres Se comparte tanto el chiste Como el dices No compartáis el chiste Porque lo estás robando Y tal Bueno Viendo el ejemplo concreto Que además me lo mandaste En plan de Te mando este Que de repente saltó A desmotivaciones Creo que eso o algo así ¿No? ¿Por qué explican el chiste? Me rompió el corazón eso Porque era como ¿Qué pasa? ¿Qué hace falta esa frase? O sea Que alguien Coge tu viñeta Que ya es un chiste Y hace un chiste Con ese chiste Es indicador De furia femenina Es como ¿Hace falta explicarlo? O sea Me dejó rota Porque además Es una cosa Que precisamente Por la formación Por haber sido publicista Cuando eres publicista Te comes mucho la olla Cuando eres copy En plan ¿Hace falta explicarlo? ¿Hace falta una frase más? No ¿O lo va a entender él? Y claro Cuando me pusieron eso Dije ¿No se entendía o qué? Y nada Pero cuando lo vimos Fue una mezcla De Te sientes como honrada Porque internet Ya ha engullido Tu creación Y se ha convertido En algo de internet Cuando le han puesto eso Pero por otra parte Creo que sí Que esas páginas Hacen muchísimo daño A los autores Porque aunque incluso Creo que esta En el primer sitio Donde la pusieron Sí que pusieron Fuente Enano ¿Sabes? Fuente Él es Pacheco Fuente Oscar Wilde Hay gente que sigue Que sigue estas páginas Cabro nazi Fino filipino O cosas así Y no saben O sea No distinguen O sea No distinguen Que sea un dibujante O sea otro Es como Esta es una página Que me da cosas Con las que me río Todos los días Y ya está Y esa es la marca Que ellos conocen Y no se preocupan De que son cosas Que hacen autores Que intentan difundir Su trabajo Y ganar dinero Con eso también Y ganarse la vida Y sí Me parece que hace muchos años Pero me parece Como algo Contra lo que no puedes luchar Sinceramente No veo el camino Para luchar contra eso Autor Se le ocurrió un chiste Lo que ocurrió después Te sorprenderá Se convierte O sea Es que En Estados Unidos Había uno Que era Fat You Que le iban a dar Un programa en televisión Y tenía Un programa de radio En Apple Music Y entonces Ahí ya Como que los creadores Dijeron Ya basta Este tío Nos está robando Y vale que Pero ya Que encima Se esté forrando Pero yo conozco Mucha gente Que dice Que cabronazi Es la leche Pero o sea Que es el autor Tiene un montón De estilos diferentes Claro Como si fuera un autor No sigues a cabronazi Y es la leche Cabronazi Tienes que seguirlo Porque el tío Te partes Con lo que pone Todos los días No para Además de crear Entonces No sé Bueno Esta pregunta Es inevitable Si un día No hay internet Ese día Se trabaja O sea ¿Cómo os plantearíais Si de repente Desaparece Vuestra ADSL Vuestra fibra óptica? Luto Ese es el día Que se trabaja Es el primer día Que vamos a descubrir Lo que es trabajar Nosotros cuatro ¿Cómo os plantearíais Un día sin internet? No sé Yo vagaría sin rumbo Por las calles ¿No? Es que no sabría qué hacer No sé Descubriría el sol Cosas de esas Pero vamos Yo creo Que en realidad Es algo que Bueno No sé Un dibujante No sé cómo Lo preguntará Pero para alguien Que escribe Es súper necesario Porque al final Tienes la cabeza llena Como de frases Súper cortitas De leer todo el rato Cosas distintas Y es como No sé No te deja pensar Y tener pensamientos largos Que luego puedas decir Quiero Me apetece escribir sobre esto O algo así Es algo que Que realmente Me da mucha ansiedad Pensar en un día sin internet Pero al mismo tiempo Es como Por favor O sea Hay veces que lo pienso Y digo Ojalá Es una avería mundial Y volviéramos otra vez No sé Un tiempo sin internet De verdad Creo que A mí personalmente Me hace falta Bueno pues Tenemos que ir acabando No sé si hay alguna Alguna pregunta Allí al fondo Hola Pues le preguntaba Más tema Por el tema del papel Yo también prefiero papel Sobre todo Bueno cómics Evidentemente papel Pero sí que es verdad Que alguna novela O algo así En digital Pero siempre Prefiero el libro O sea Pero Ya estamos hablando también De que solo existe Una opción o la otra O estás hablando De que existen Las dos opciones Es que depende Cómo llegue a ti En la web de Astiberry Que ahora tienes la opción De comprar vuestros cómics En digital O en papel Hombre En papel entonces Sí De momento sí Cómic por lo menos Sí En papel De momento se hace Mucho más cómodo La pregunta es O sea La pregunta es Si preferimos publicar En internet En plan de Facebook O lo que sea O no O si preferimos En plan edición digital O edición de papel Dices Yo prefiero digital Totalmente Sí Pero por ejemplo Noel Tú has dicho papel Pero por ejemplo Sé que es un tema Que tenía aquí Que no va a dar tiempo casi Pero sí que eres lector De comiXology Por ejemplo Para todo el tema cómic Pero por necesidad Porque tardan mucho En llegar aquí Y la mayoría no llegan Entonces O sea Los cómics Yo quiero leer los cómics El día que salen En Estados Unidos Si es posible Entonces Ahí el papel O sea Ahí el digital Pues me ayuda Pero si tengo La oportunidad De elegir entre las dos Siempre voy a tirar A por papel Porque soy un fetichista De los libros Y me gusta olerlos Y un montón de cosas Muy raras Que no sé por qué Os estoy comentando Porque sois extraños Sí ¿Alguna última pregunta Muy breve? Por allí ¿No? Pues Simplemente yo quería Hacer una cosa Que hablamos mucho También eso De que el papel Y el digital Y casi no estamos Hablando de ello Como si fuera algo Complementario Porque es que no O sea Realmente tampoco Hay tanta elección De que exista Un volumen Que esté en digital Y en papel Y sea exactamente El mismo Y tengas que elegir Entre uno y otro O sea Realmente La mayoría De las cosas Que consumimos O son complementarias O yo que sé O sea Un webcom Que tú te estás leyendo En internet Porque te estás leyendo Una entrega a la semana Lo que sea Es un tipo de consumo Totalmente diferente Al que tienes Cuando compras Después del recopilatorio O yo que sé O sea Entonces O sea Realmente Ese enfrentamiento A mí En el día a día No me ocurre Que tenga que elegir Entre no Voy a coger el digital O el papel No O sea Realmente Consumo productos Totalmente diferentes Aunque sean del mismo autor O sean La misma cosa Simplemente eso Que no No ocurre tanto El Uno u otro No Simplemente eso Bueno Pues ya Para acabar Ah ¿Qué tipo de trabajo Conseguiste Por su parte En la uña ¿Qué tipo de trabajo Creativo publicitario? ¿Y por cuánto vendió? La uña Pues No No sé No 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 llegaba a cinco euros O sea Era menos O sea Si alguien Está interesado Creo que ahora Tienes más uñas Nuevas Han crecido Desde entonces Tenemos unas tenazas Ahí Claro Xavi Tolosa Firmará sus libros O sus uñas Luego Mañana En el stand Bueno Ya para despedirnos Y es sábado Por la noche Y creo que esto Debería cerrar en alto Os pedí Como resumen De esta mesa Que me Pasaseis Un GIF animado Que os representase Y bueno Creo que Brevemente Que nos Expliquéis Vuestra elección Noel No sé El monte olimpo Es que No sé Que otro subtítulo Ponerle Carmen O sea Es mi filosofía De vida en internet Esto resume Todo mi paso Por internet Pues nada Esta soy yo En el trabajo Ya está No tiene más Todos los días Bueno Este es Va muy rápido Sí pero bueno En realidad Es un niño Que está como Preparado para lanzarse O sea Es un poco la vida Lo tienes todo Lo tienes todo preparado Para disfrutar Un viaje maravilloso Con tu coche Y de repente Llega alguien Te empuja Y realmente Terminas bajando Esa cuesta Pero no de la forma En la que lo tenías planeado Y terminas Volcándote Y con un coche Encima de tu cuello Muy mal La vida Bueno pues Hasta aquí esta charla de hoy Espero que hayas aprendido Mucho de librerías Cualquier duda Cualquier duda Tenemos entradas Tenemos entradas a la venta Allí Que vengáis Diez y media Diez y media Tomáis una caña antes Pero venís Y luego mañana Por la mañana Estamos aquí otra vez Con stands Con mesas redondas Y nada Que gracias por venir Gracias a Xavi A Laura A Carmen Y a Noel Pues por estar este Ratito con nosotros ¡Gracias!